La venida de Cristo Estos tiempos son los últimos días Y muy pronto su pueblo llevará Ay, qué triste será si no le aceptas Si rechazas su palabra de verdad Y mi Cristo dirá, nos conozco Apartaos, obradores de maldad No olvides que ahorita es tu abogado Y tus culpas a él puede llegar Ya no esperes, después será muy tarde Del pecado te quiere libertad Ay, qué triste será si no le aceptas Si rechazas su palabra de verdad Y mi Cristo dirá, nos conozco Apartaos, obradores de maldad No desprecies la voz de Jesucristo Nunca olvides lo que por ti sufrió Y pagando Y pagando el precio del pecado Por salvarte la cruz, su vida dio Qué triste será si no le aceptas Si rechazas su palabra de verdad Y mi Cristo dirá, nos conozco Aparlaos, obradores de maldad Aparlaos, obradores de maldad ¡Gracias!